Me voy y me voy, me vengo y me vengo, me quiero caer, pero me tengo Yo no ando borracho, ni la cruda tengo, sin embargo siento que voy y que vengo Cuando tengo sed, me tomo una copa, pa' que no esté sola, la acompaña de otra Y enseguida vuelve, lo que ahorita te veo, y otra vez me voy, y otra vez me voy Este muy viejo me tiene su hogar, aunque yo lo quiera, se mete en mi corazón Es por la causa que agarró la cara, es por la causa que yo no ando borracho Agarró la risa, agarró la risa, agarró la risa Debo estar enfermo, debo estar muy grave, porque tomo agua y a nada me sabe Solo un parulazo, cura lo que tengo, y hay una voz y es que voy y que vengo No me siento hecho polvo, soy una basura, y esta enfermedad nadie me la cura Y así pasa el tiempo, sin saber lo que tengo, ya no está empezando Este muy viejo me tiene su hogar, aunque yo lo quiera, se mete en mi corazón Este muy viejo me tiene su hogar, aunque yo lo quiera, se mete en mi corazón Este muy viejo me tiene su hogar, aunque yo lo quiera, se mete en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!